que tal amigos nos encontramos nuevamente en este nuestro ser familia hoy estaremos hablando del sueño de la casa propia estaremos también compartiendo lo que ha sido esta actividad preciosa donde se han donado las computadoras para nuestros niños y continuaremos disfrutando del centro maranata y su trabajo en equinoterapia quédense con nosotros el sueño de la vivienda propia hoy es una realidad aquí en un entorno precioso lleno de historias lleno de encanto como lo es el molino de pando se está llevando adelante un proyecto de creación de viviendas para más de 100 familias de aquí de los vecinos de nuestra zona un lugar precioso con un entorno muy cuidado con viviendas que se están elaborando con un sistema que se utiliza en europa ya hace mucho tiempo y que favorece que estas viviendas se puedan elaborar en poco tiempo que tengan un costo más accesible para nosotros y pero así se sin dejar de tener todos los beneficios de una buena vivienda como lo son la parte térmica la parte visible lo visual las terminaciones la seguridad cerca del transporte cerca del parque que permite tener recreación y disfrutar un lugar precioso verdaderamente cuidado para nuestras familias en el mundo latino la casa entendida como hogar para desarrollar un proyecto vital en familia siempre ha generado ilusión estabilidad seguridad fortaleza y la tranquilidad de tener un refugio donde resguardar te de la atención de este mundo tan estresante e incierto que nos ha tocado vivir la idea surge realmente del análisis del mercado uruguayo no es una idea basada en un análisis del mercado en el que nosotros entendemos o creemos que si bien está bien cubierto en los núcleos de población y localidades de montevideo y canelones para una clase media o media alta incluso alta existía este notamos la falta de este tipo de producto con un precio muy accesible para la clase digamos por otro tipo de clase media que aparte pueden pueden tener opciones con una poca entrada gracias a los nuevos planes de vivienda promovida que les pueden llegar a financiar hasta el 90 por ciento del del importe del inmueble bueno esta sería la parte principal ahí tenemos luis alberto de herrera entrarías acá el complejo donde lo primero que vas a ver son los edificios edificios bajos de 34 pisos acá tendríamos son los otros y detrás estarían los duplex el molino por ser patrimonio nacional va a quedar adelante tenemos los parrilleros va a haber un bicicletero enfrente tenemos las canchas de fútbol y por lo que podemos ver ahí va a ser un lugar bastante transitado ya que podemos encontrar las paradas de omnius en frente mismo al complejo así que por locomoción también va a ser es un lugar estratégico bueno el molino de pando es un nuevo proyecto de complejo que cuenta con edificios bajos y duplex los precios van desde 54 500 hasta 89 los edificios tienen terraza todos y los duplex tienen patio y algunos terraza también tienen uno y dos y tres dormitorios cuenta con canchas de fútbol enfrente y en la puerta también tenemos la parada para transporte público es bastante transitada y tiene ciertos amenities como por ejemplo parrilleros bicicleteros tiene también estacionamiento pero a pesar de que tiene todas esas cosas los gastos comunes son bastante bajos rondan más o menos a los mil pesos bueno tenemos diferentes formas de financiación tenemos el alquiler con opción a compra a los departamentos la hipoteca normal para ambos casos tanto apartamento como duplex o sino el fondo de garantía de crédito hipotecario que es en los bancos santandar escote bank hipotecario hsbc y bbva realmente la fuerza del complejo de se basa sobre todo en que va a generar un importantísimo núcleo de población porque cuando se concluyan las dos fases vamos a estar hablando de que iban a vivir unas mil personas y esto va a generar de por sí una nueva una inercia de un desarrollo de esa parte de la ciudad no de esa zona de la ciudad aparte de eso es esto va a crear ya tiene servicios de por sí pero va a crear todavía más servicios en esa zona y luego es importante también que contar con los atractivos naturales con los que cuenta esa zona que estamos hablando del arroyo del parque municipal de de pando lo que es un parque nacional de pando realmente y esto va va a unirse a través de una calle que tenemos que hacer y va a crear una nueva zona de espacio verde y ocio y residencial para para esa zona de pando es importante también aquí destacar y poner en valor que tenemos que mantener y conservar el molino de pando que realmente es una de las edificaciones más antiguas que existe en todo pando y es patrimonio nacional del uruguay el molino harinero del este conocido como el viejo molino de pando está ubicado sobre el luis alberto de herrera a dos cuadras del parque de pando localidad del departamento de canelones en uruguay en el año 2004 ante la gestión de vecinos de la ciudad el edificio fue declarado monumento histórico por la presidencia originariamente el molino perteneció a vicente carrió quien lo usaba para la destilación de alcohol posteriormente pasó a ser propiedad del ingeniero luis andreoni quien instaló el molino harinero del este esta antigua construcción llena de magia e historias es un signo de la importancia que tuvo la industria harinera en el departamento de canelones durante el siglo 19 una de las regiones del país con mayor cantidad de molinos testimonios de la época en que el molino funcionaba dan cuenta de la amplitud de sus instalaciones y de la tecnología de avanzada que utilizaba para la elaboración de harinas en pando en luis alberto de herrera con un entorno verde ideal con la mejor accesibilidad a todos los puntos de interés nace el molino de pando tu vivienda desde 285 dólares al mes contactanos en nuestras oficinas de wilson ferreira 957 pando o a través de la web el molino de pando puntocom